pero ya días nos encanta la llena de ganas ayer 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 no daba nada y no le dije que viniera yo le dije venga le dije yo si vaya porque iba a vender cuando usted me dijo te iba a vender venga porque tiene que tener el troco limpio y ahí entonces pero no no volvió no volvió y el billetillo de la venta que lo hizo y el billetillo de la venta ya lo gasto y lo gasto en la casa si lo alfo tengo una desconfianza allí también por eso porque me pasó eso a mí pero allá en la cantina donde fondea que se jodido sólo llegó al mandado ese ojo de chivo no hay en su casa donde disconfiando que se haya usted manda en la bolsa pues ahora fui a lavar una ropita 2 para lavar parece que tres pantalones y camisetas tenían rasgos sucias pero ya quedaron no yo voy a hablar con la hermana mariela para que ella se encargue de la barrio de mandarle a lavar la ropa y yo le voy a pagar a ella así para que mantenga su ropa limpia y usted se va a poner una muda limpia todos los días pero todos los días se tiene que bañar también sí porque uno no puede poner una ropa limpia sin haberse bañado y ahora que como estaba el agüita ahora la vía tan rica como vaya usted le dirá y ando gusto al agua o comprar su jaboncito de olor para que lo tenga y ande bien oloroso cuando salga con las muchachas ay qué rico huele don luisito me da un piquito don luisito le va el piquito a usted vamos a ver así vaya ahí está viendo bueno porque ya va a andar bien perfumado bien cambiadito todo lo necesito si usted cambia todos los días va a ver que va a sentir un cambio en su cuerpo y se estriaga bien con el pachulí el pachulí y un 7 machos las acudas ha escuchado desde los perfumes el pachulí al 7 macho ese era los perfumes de antes sí pequeñito en unos botellitos y pequeñitos salía pero escandalosísimo se ponía un poquito y en el ego sabiendo que venía que de aquí a la moto verá que se siente se siente si no y la vamos a comprar sus no pero no nosotros vamos a conseguir ahí para que usted se ponga pero para que se ponga perfume tiene que bañarse tiene que andar ropa limpia porque usted le echa perfume a esa basura más bien sale un tufo en vez de olor sale un tufo más bien sale un tufo feo una mezcla bien rara esto tiene que estar limpio ropa limpia cuerpo limpio ya me está dando sequía de la pexia y el paisano volvió a pasar ya no pasó ya no pasó ayer el paisano el que estaba sacando allí el paisano no sé cual cual el del que vendió los elotes que vendió los elotes ese no no volvió es que la anda vendiendo él vende todo tipo de productos del campo pero el mismo apellido suyo tiene si rodríguez si sabemos bastante rodríguez la verdad en méxico hay bastante rodríguez también si hay varios colombia que recién hay en guatemala también vaya ahí está sí puro chapín yo estaba soñando que iba para corintio en guatemala como que me conocía ya si yo voy para corintio le digo yo y yo miraba la carretera como si ya o mire en el sueño pero mira bonito y miraba un carro que viene pero de los antiguos entonces entonces dígame usted usted ayer ayer no regresó porque no le di para la pexi mira por eso y no me hizo caso tampoco no me trajo el troco limpio para llevarlo ahí al taller yo lo quedé esperando lo quedé esperando ayer ahora los cubitos y los puedo dejar no 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 todo lo bota y traiga limpio deja andar con cosas que no le sirven ahora el cobre si lo traigo no se coge que se lo hubiera vendido y porque lo han dejé cobre ahí guardándolo no tiene que venderlo pero quería cortar con mitad de ver que lo que tiene bueno se cobra y lo deje en un rinconcito ahí porque es un poquito ahí lo guarda y ahí lo deja y luego se lo lleva usted cuando ya se lo puede ir a vender así no más yo no sé cómo hace usted pero deja andar acumulando usted lo que recoge del día usted vaya ya ya lo vendió ya tuvo su dinerito y guardó su troco al día siguiente sale y recoge otro y lo vende también y estaba soñando que me había venido el carro ya de este color era de un color así como color como color plomo un plomo como color gris y yo lo miraba con tubos altos y hoy si voy a evitar chatarra que ahora si decía yo y que le va a poner a ese carro pura chatarra no yo tengo la que algún día me viene un carro bonito ajá yo yo me voy a hacer una venta donde así así como pasó rodríguez ese hombre a mí ya tiempo me conoce y ese hombre me conoció a mí cuando cuando caminaba con una carreta no 20 con este truco móvil este truco puede hacer ventas y todo puede poner andar vendiendo para si quiere vender maíz quiere mantener frijol quiere vender yuca quiere vender naranja es lo que no puede andar usted en el truco naranja pues sí plátanos guineo pero es de lo que le gusta de recogiendo chatarra y las muchachas y las muchachas y que les canta muchachas llenan de ganas y ven todas a bailar venimos de tu cintura con tu ritmo tropical vamos a bailar vamos a votar la cumbia vamos a bailar vamos a gozar la cumbia y el tuca volvemos con el truco bailemos con el lazo bailemos con el tuca 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 la parte de la guitarra vamos a sacar una comidita necesitas para una buena lavada ya le voy a poner agua